Se que te vas muy lejos, muy lejos Y que mi voz no puede alcanzarte Piensa que en verdad yo a ti te quiero y que a pesar de tantas cosas no podré olvidarte Sé también que en tu silencio reinaré frecuentemente y podrás amarme Pero tu adiós lo llevaré aquí dentro de mi pecho Quizás tal vez, quizás tal vez logre cantar aunque me esté muriendo Sé muy bien que no podrás llamarme pero no impedirá que te llame yo Yo sé bien que callarás tu pena pero nunca, nunca mi guitarra y mi voz Yo sé bien que callarás tu pena pero nunca, nunca mi guitarra y mi amor Sé que mi voz se pierde, se pierde Y que el fervor de verte se crece Duda si te dicen que te olvido que no paso por tu casa para no mirarte Sé que tienes razón al partir pero eso no me impide que yo pueda amarte Pero tu adiós lo llevaré aquí dentro de mi pecho Quizás tal vez, quizás tal vez logre cantar aunque me esté muriendo Sé muy bien que morirá este canto y tal vez al marchar seas más feliz que yo Yo sé bien que callarás tu pena pero nunca, nunca mi guitarra y mi amor Yo sé bien que callarás tu pena pero nunca, nunca mi guitarra y mi voz Yo sé bien que callarás tu pena pero nunca, nunca mi guitarra y mi voz